La Pousada Acapulco está situada en el sureño estado de Santa Catarina, en el centro de la localidad de Bominas y a solo 70 metros de la playa Praya de Bominas. Ofrece alojamientos independientes y conexión wifi gratuita. Todas las habitaciones disponen de aire acondicionado, televisión, balcón y cocina totalmente equipada con microondas y nevera. El baño es privado y cuenta con ducha. El establecimiento tiene recepción 24 horas, mostrador de información turística y servicio de lavandería, por un suplemento. La Pousada Acapulco está cerca de bares y restaurantes, a 900 metros de la playa Praya de Cuatro y Laci a 4 kilómetros del Monte de los Monos. La estación de autobuses Itapema se encuentra a 17 kilómetros y el Aeropuerto Internacional Resilio Luz, a 58 kilómetros. Hay aparcamiento gratuito. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo. www.hotelesentv.com